Yo nunca, nunca, nunca Me ha tocado y me por un amor Que me haces dolor y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Voy a borrarse a mí para no saber de mí Que sepan que esta vez que yo me emborraché Por ti Salud Yo nunca, nunca me había llorado Dime no, pero no Yo nunca, nunca, nunca me había cristiano Dime no, por un amor Que me haces dolor y te burlas de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Voy a borrarse a mí para no saber de mí Que sepan que esta vez que yo me emborraché Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Que levante la mano Por ti Que levante la mano Por ti Arriba Por ti Por arriba Por arriba 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 El estropeto es mi muchacho Que suena el aplauso ¡Qué bárbaro, compadre! ¡Propone! ¡Eso! ¡Y los clarinetes, dice! ¡Y los clarinetes, dice! ¡Eso! ¡Dos! 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 ¡Dos!